Bienvenidos a un programa más de Algrano. Yo soy Beatriz Jiménez Vega y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Los invitamos desde ya para que nos acompañen en estos minutos que vamos a tener información muy relevante. Hoy vamos a conversar sobre la importancia para el sector cafetalero de los delegados y su representación en el Congreso Cafetalero que se realizó el pasado mes de noviembre. Para hablar sobre este tema nos acompaña Leandro Blanco, el expresidente del Consejo de Administración de Copedota y también delegado propietario del Congreso Cafetalero. Bienvenido, don Leandro, ¿cómo está? Muchas gracias Beatriz, muy bien por dicha. Bienvenidos ustedes más bien a esta su casa Copedota para hablar de un tema que la verdad afecta e interesa al sector productor de esta región y a nivel nacional. Sin duda que así es. Bueno y parte fundamental para que todo esto se pueda llevar a cabo es la elección de delegados que se realizó hace ya unos añitos, ¿verdad? Cuéntenos cómo es ese proceso y también la importancia que tienen los delegados para nuestro sector. Muy bien Beatriz, hace un poco más de dos años se empezó el proceso de formulación de una papeleta. Eso es para presentarla y hacer la elección pública, digamos, a nivel de región. En esta región se hizo una papeleta compuesta por representación de toda la región, digamos. Tenemos gente de Frailes, de más allá, de Tarrasú, de León Cortés y de Dota también. De Dota está mi persona y don Roger Camacho quedó electo como suplente y don Jaime también de parte del Consejo de Administración de Copedota, Jaime Solís. Y se llevó a cabo la votación en la que salimos electos. 16 personas propietarias, representación de la región Los Santos y 5 suplentes. Esta elección se hace con base en la producción que tiene la región. Hay un número estimado de un delegado por X cantidad de panegas. Eso es un manejo que lo hace el ICAFE y entonces designa que para esta región son 16 propietarios y un suplente cada tres propietarios. Entonces, por ese tema se había que elegir cinco suplentes, correcto. ¿Cuál es la función que tiene cada uno de esos delegados, esos 16 delegados que usted nos mencionó? Bueno, la función es participar en los congresos. La elección se realizó hace un poco más de dos años y va a ser por cuatro años. Entonces, tenemos que participar en cuatro congresos. La función principal es generar mociones para el Congreso, llevar y discutir acuerdos tomados en los congresos anteriores y discutir más que todo la ejecución de los acuerdos. Entonces, la Junta Directiva y la Administración del ICAFE nos entrega en el Congreso un informe total de labores de todo el periodo en la que los delegados lo vamos a recibir unos días antes, como una semana antes del Congreso para analizarlo y en el Congreso generar discusión y generar nuevas mociones para ejecución en el siguiente periodo. Bueno, ya usted mencionaba el Congreso Cafetalero y parte de la función que tiene el delegado en este Congreso, pero realmente, tal vez para que a todas las personas les quede bien claro, ¿qué es este Congreso Cafetalero? Ya lo mencionábamos, que se realizó en noviembre. Pero, ¿cómo estuvo y qué es lo que realmente se realiza ahí? Bueno, Beatriz, el Congreso nació con la ley que cobija al ICAFE, que esta fue desde 1961 e incluyó el Congreso como el ente superior. Más o menos para compararlo y algo muy familiar a nosotros es como la Asamblea General de una cooperativa. Nada más que en el ICAFE el Congreso genera las directrices para que la Junta Directiva y la Administración desarrolle sus programas, ejecute sus presupuestos y lleve a cabo todo lo que tenga que ver con el beneficio del sector cafetalero en general. No solo el productor, porque también ahí tiene que ver el sector beneficiador, el torrefactor, porque así lo llama el ICAFE, y el sector exportador. De hecho, en el Congreso los delegados propietarios son 45 que representan el sector productor. A nivel nacional. A nivel nacional, dividido en varias regiones. En cuenta está la región Los Santos, pero hay región sur, región occidental. Bueno, varias regiones, 45 delegados propietarios, después el sector beneficiador, que tiene 11 representantes propietarios, el sector exportador, que tiene 6, y el torrefactor, que tiene 3, más un representante del gobierno. Ese es el que compone los 65 delegados propietarios que participan en el Congreso. Pero el Congreso se puede iniciar con la mayoría, el quórum de rigor, la mitad más uno, ya se puede dar inicio al Congreso. Ahora hablemos del Congreso anterior. ¿Cómo estuvo compuesto, las mociones que se presentaron, un poquito de manera general? Bueno, este Congreso se llevó a cabo en noviembre, a mediados, por ley tiene que ser el segundo sábado de noviembre. Ahí, de parte de los representantes de la región Los Santos, llevamos 4 mociones, pero en total, para el Congreso, fueron aprobadas 19 mociones. 13 que se presentaron a tiempo, como dice la ley ahí, y 6 más que se presentaron a destiempo, pero siempre fueron vistas porque se presentaron en la mesa ese día, en el propio Congreso. Entonces, tiene un proceso ahí de aceptación primero, pero al final se discute. Y lo importante de este Congreso es que las 19 mociones presentadas, unas por el lado del sector productor, muy importantes, por ejemplo, nosotros como grupo, nosotros pasamos reuniéndonos en el año, ahí cada cierto, pero cuando se acerca el Congreso, hacemos reuniones más seguidas para ir generando esas mociones y darle cuerpo. Nosotros llevamos 4 mociones y fueron aprobadas. Una muy importante que le puedo comentar es el tema de solicitarle al ICAFE los estudios, o la factibilidad de implementar un seguro, no solo para la recolección de café, que ya lo tenemos, sino para la mano de obra ocasional que en invierno se queda con nosotros para ver si se le puede dar cobertura a esta mano de obra que después de la recolección de café nos queda aquí y entonces habría que ver si se puede generar un recurso para cobijarlos con el seguro. Otra moción que se presentó fue el tema de solicitar al ICAFE la implementación o la aplicación de presupuesto extraordinario, porque el presupuesto que tiene la promoción y divulgación, la transferencia de tecnología para el productor, a todas luces no ha sido suficiente. El ICAFE este año estuvo ausente de la feria en Europa, que eso impactó al sector porque no tuvimos presencia allá y el mercado europeo es muy importante para toda la comercialización del ICAFE nacional. Tanto así que el tema del Pacto Verde y eso que ya lo vimos en otro programa de Algrano hace como 15 o 22 días, es un tema que habría que estar presente ahí para ir digiriendo ese tema, irlo trayendo para hacerlo nuestro. Pero bueno, el tema de que el ICAFE aplique recursos y haga presupuestos extraordinarios para generar esa proyección es muy importante y al mismo tiempo la transferencia de tecnología. Todos vemos que hay variedades que han salido pero no han funcionado, hay otras que funcionan más o menos, pero en algunas regiones. Bueno, ese tema con el apoyo de los presupuestos extraordinarios. Y después una otra moción que se llevó ese día fue generar un estudio, se le pidió al ICAFE generar un estudio para ver si algún día se puede llegar al recibo café por peso. Sabemos que eso tiene sus pros, sus contras, hay muchas cosas que ir analizando, pero generar los estudios para ver si el ICAFE nos entrega en el siguiente congreso o más adelante. Los estudios pueden ser largos, alguna idea para ir mejorando ese tema porque los rendimientos han venido a la baja. Entonces ahí sería una manera de solventar ese problema que muchos beneficios han tenido a la hora de presentar sus liquidaciones. ¿Todas estas mociones que usted nos está mencionando fueron aprobadas en ese congreso? Correcto. Todas las que presentamos por parte de la Región Los Santos, en sí todas, en realidad todas. Fueron 19 aprobadas. Eso está ahí, se va a publicar en la página del ICAFE, eso va a aparecer ahí. Este año ya apareció todo lo que es la ejecución de las mociones del año pasado y eso está disponible al público en la página del ICAFE. Perfecto. Entonces si algún productor o cualquier persona quiere verlos, nada más ingresan a la página web del ICAFE. Ahora, don Leandro, otro tema que usted nos mencionaba es que normalmente en este congreso hay una presencia del gobierno. Sin embargo, este año no se dio, no se tuvo esa presencia y realmente eso preocupa al sector cafetalero. En el congreso el gobierno tiene su representación, que es el ministro o a quien el ministro designe. Y hay un espacio para la presentación del informe de parte de este representante del gobierno. El año pasado lo recibimos y se vieron los temas que ellos abarcaron como Ministerio de Agricultura en relación al sector café, que es lo que nos atañe a nosotros en el congreso. Pero este año la ausencia completa, al final de ahí hubo una moción presentada ahí en la mesa en el momento del congreso para manifestar el disgusto y hacerle saber al gobierno central de nuestra preocupación ante la ausencia del ministro en este congreso. Don Leandro, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir toda esta información tan relevante para todos los productores y por supuesto que estaremos muy pendientes del próximo congreso y también de todas estas mociones que ustedes presentaron. Motivar al productor, las elecciones para el próximo delegado se van a hacer dentro de dos años porque la elección era para cuatro. Entonces motivarlos, hay que participar en estos temas. La política muchas veces no le gusta a la gente, pero es muy necesario para defender al sector. Entonces ojalá en la próxima elección podamos ver mucha participación del sector productor y en especial de los asociados de Copedota que para ir generando mociones, generando cosas que nos puedan ayudar al sector en general. Hacemos una breve pausa comercial, pero quédese con nosotros porque después vamos a tener algunas recomendaciones tributarias para que se tome nota. Ya volvemos. Al iniciar nuestro recorrido, siempre digo lo mismo. Nuestro café es su historia. La historia del esfuerzo que recoge la cosecha. La historia del aprendizaje que nos hace descubrir nuevos sabores y acreditarnos como los mejores. La historia de 60 años produciendo el orgullo de nuestro pueblo para servirlo en la mejor taza de café. Te invitamos a ser parte de nuestra historia. Haga su reservación y consultas al 8306-2619. Para mí, lo más importante es que haya buena señal de internet. Yo me doy una escapadota con mis amigas y nos pasamos la tarde disfrutando la compañía y por supuesto la deliciosa ripostería. Yo me concentro y cuando me doy cuenta, se me pasan las horas trabajando. Para mi familia, lo más rico es empezar una paseadota tomando un café de los productores de la zona. Lo que más me gusta es poder entregar una parte de nuestra historia en una taza de café. Venía con cuatro yuntas de huella a entregar café. Era pequeñita, copedota. Con el tiempo, sentimos la ventaja de ser parte de la COPE. El financiamiento, la asesoría. Nos conocemos hace mucho tiempo. En la COPE saben lo que uno necesita para la finca y lo tienen a buen precio. En la COPE nos llevan el producto al lugar donde lo pedimos. Es una gran familia. Siempre decimos que la COPE es como nuestra casa. ¡Gracias! 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 Continuamos con más de su programa Al Grano. En esta otra parte del programa vamos a conversar sobre algunas recomendaciones tributarias y la importancia de que usted esté pendiente de todo el tema de impuestos. Para hablar sobre este tema me acompaña Brent Roberts Ureña. Él es coordinador financiero administrativo de COPE Dota, que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Robert? Hola, Beatriz. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Y aquí muy contento en un programa más para poder darle conocimiento a nuestros asociados. Bueno, iniciemos conversando sobre el tema de impuestos. ¿Pero cuándo es específicamente el cierre fiscal para los productores? Sí. Bueno, hay dos tiempos de cierre fiscal para los productores, ¿verdad? Eso depende de la característica de cada productor. Si tiene o no alguna otra actividad comercial. En primera instancia, los productores que se dedican exclusivamente al cultivo de café tienen un cierre anual y el cierre es en septiembre de cada año. Los productores que están con alguna otra actividad comercial tienen normalmente el cierre en el mes de diciembre de cada año. Ok. Entonces, valorar ese tema primero si se tiene algún otro ingreso, alguna otra actividad o solo el café. Ahora bien, ¿qué declaraciones debemos presentar? En el caso de los que son exclusivamente de café y que tienen el cierre a diciembre deben de presentar la declaración de renta y la declaración de impuesto al valor agregado. Entonces, en el caso de los que cierran en septiembre, la declaración de impuesto al valor agregado deben de hacerlo antes del 31 de octubre de cada mes y en el caso de la declaración de renta antes del 15 de diciembre de cada año. Que la recomendación muchas veces es buscar algún contador que nos ayude, ¿verdad? Lo mejor es que puedan buscar un contador, que se verifiquen que su contador está inscrito en el colegio de contadores privados, ¿verdad? Para poder tener el respaldo de que el contador realmente puede ejercer su profesión como contador. Bueno, y aquí otro tema de la declaración, pero también el pago, ¿verdad? Que hay que estar pendiente también en qué fechas. Correcto. El pago del impuesto al valor agregado anual deben de hacerlo antes del 31 de octubre y el pago del impuesto de renta antes del 15 de diciembre, en el caso de los productores que solo tienen la actividad de café. Para los productores que tengan alguna otra actividad inscrita deben de hacer su pago de impuesto al valor agregado todos los meses si la otra actividad que tienen es mensual y la declaración de renta, hacer esa declaración de renta antes del 15 de marzo y pagar igual antes del 15 de marzo. Después, si hacen el pago después de las fechas que están establecidas, empieza a correr un tema de intereses. Que nadie quiere estar pagando intereses, ¿verdad? Hay que estar muy pendiente de esas fechas. ¿Cómo aplica el impuesto al valor agregado en el café fruta? Que usted nos mencionaba hace un rato fuera de campo. Claro. En el tema de café fruta, el que se encarga de exonerar el pago del impuesto al valor agregado de ese café es el beneficio. Entonces, el beneficio tramita la exoneración con el Ministerio de Hacienda y es exonerado el impuesto al valor agregado para los productores. Porque el beneficio también es el que emite esa factura electrónica de compra por el café que le entrega el productor a el beneficio. Bueno, y también, Brent, yo creo que es importante brindarle a todos los televidentes, principalmente a los productores, ciertas recomendaciones que es importante a la hora de trabajar nuestras finanzas, ¿verdad? Finanzas sanas, como decimos, ¿verdad? Con el tema del café, que a veces es un poco complicado, que nos cuesta un poco. Con el tema de las recomendaciones que estábamos conversando, Beatriz, siempre es importante para los productores aprender a separar sus ingresos, tanto de la finca como del hogar, ¿verdad? Entonces, una de las recomendaciones que normalmente siempre tratamos de que los productores manejen es que tengan un ingreso de la misma finca, pero que sea exclusivo para el tema de los gastos en el hogar y que no mantengamos, digamos, todo el dinero en una sola buchaca, diría la gente, ¿verdad? Sino que podamos separar y que todos los meses separemos un porcentaje de esos ingresos para atender los temas del hogar y poder atender el tema de la finca adicionalmente. Bueno, ese es un tema importante porque también usted hace un rato nos mencionaba que puede ser que el productor tenga otro ingreso. Entonces, también debería tenerlo separado, digamos, que tenga otro ingreso de otra actividad. Sí, correcto. En el caso de los productores que tengan otra actividad comercial, ¿verdad? Normalmente, algunos productores tienen aguacate adicionalmente o tienen alguna otra plantación o a veces en ocasiones ganadería. También que tengan separado, digamos, el tema de sus ingresos de cada actividad productiva para que realmente puedan medir y evaluar la eficiencia en cada actividad productiva que están teniendo, ¿verdad? Usted nos decía que también es recomendable buscar un profesional para este tema. ¿Por qué esa recomendación? ¿Se nos puede complicar todo este proceso? Sí, vamos a ver. Es bastante importante para todos los productores que su asesor tributario y financiero sea una persona que esté capacitada en poder hacer las declaraciones y hacerlas correctamente y poder tener el respaldo de que ese profesional está inscrito en el colegio de contadores privados porque eventualmente, ante alguna queja que tenga el cliente con el contador, lo puede llevar al colegio de contadores y ahí le pueden resolver en el tema de entrega de información, en el cambio de algún contador que no se sientan bien con el contador que tienen actualmente. Lo importante es que se verifiquen que esté incorporado al colegio de contadores privados. Eso es muy importante. En la zona de Los Santos hay una oficina del colegio de contadores privados en San Marcos de Tarrasú y ahí se pueden acercar y hacer esa consulta también o lo pueden hacer vía web en la página del colegio de contadores privados. Si alguna persona va a iniciar tal vez en este campo de la producción cafetalera, ¿cómo inscribirse también como productor? Sí, lo único que se requiere para poder inscribirse como productor ante el Ministerio de Hacienda es la cédula. Ese es un trámite que se hace de manera digital al 100% ¿verdad? Y lo ideal, como les digo, es que lo haga un contador, que sepa, que conozca bien al productor si tiene otras actividades, pues todas las actividades deben quedar inscritas dentro del Ministerio de Hacienda y eso se hace de manera digital. El otro que deben de tener es estar inscritos en el MAC como productores agropecuarios para que puedan tener el PIMPA. Que el PIMPA lo que les favorece es que pueden comprar todos los insumos de la finca a un menor precio de valor agregado, que sería del 1% y no del 13% que lo hacen los que no están inscritos en PIMPA. Bueno, perfecto. Entonces esa es parte también de algunas de las recomendaciones. Otro tema también que muchas veces surge, pues, es la duda de qué pasa si yo no hago la declaración a tiempo. Ya usted nos decía que si no se paga, pues, hay que pagar intereses, pero propiamente la declaración. Sí, el no hacer la declaración incurre en una multa tributaria, ¿verdad? Es importante que si por alguna razón no pudieron presentar su declaración a tiempo, lo primero que deben hacer es hacer esa declaración y someterse al proceso abreviado o rápido, digamos, de autosancionar. Entonces eso es, se hace una autosanción ante el Ministerio de Hacienda y le hacen un descuento por esa multa de no haber presentado a tiempo sus declaraciones. Con el tema de pago de estas declaraciones, ¿se puede hacer en cualquier banco o cómo funciona? Sí, el Ministerio de Hacienda tiene dos opciones. Una por conectividad en la mayoría de los bancos o instituciones financieras y la segunda es por medio de conectividad directamente en la página del Ministerio de Hacienda. Y ahí lo pueden hacer directamente de la cuenta. Esas son las dos opciones que ahorita tiene como habilitado el Ministerio de Hacienda. Perfecto. Entonces ya para ir cerrando es importante tal vez que usted nos desglose rápidamente estas recomendaciones puntuales, ¿verdad? Para que los televidentes puedan tenerlos más claros. Lo primero, tener siempre claras las fechas en las que deben de hacer sus declaraciones, ¿verdad? Tener inscritas todas las actividades que desarrolle en el Ministerio de Hacienda, estar inscrito en el MAC, ese siempre es muy importante y que lo estén renovando cada año porque tiene un vencimiento de cada año esa inscripción en el MAC y que siempre estén en comunicación con su contador y que se asesoren en el tema financiero con su contador y en el tema tributario también con su contador. Perfecto, Oren. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Yo sé que les va a ser de gran ayuda a todos los productores a tomar nota, apuntar todo lo que nos decía Oren y también las fechas, muy importante. Correcto. Igualmente, cualquier consulta que tengan con respecto a tema tributario o tema financiero se pueden acercar a las oficinas de la cooperativa y con todo gusto les atendemos ahí también. Muchísimas gracias. Un gusto conversar con usted. Gracias. Bueno, y nosotros llegamos al final de este programa deseándole por supuesto que pase felices fiestas de parte de todo el equipo de Copedó. Tona muy feliz en Navidad y nos vemos a la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!